Estoy recién asumida, yo asumí recién el 4 de mayo, asumí mi gestión. Venías trabajando en la escuela. Venía trabajando hace 5 años que trabajo acá en la escuela. Por eso, ¿qué veías vos? Sí, las carencias son muchas de la escuela y no había, digamos, el empeño del grupo, como un grupo de gente dedicado a ayudarnos permanentemente, porque son muy grandes las necesidades de la escuela. Y bueno, de a poquito estamos encontrando gente solidaria, con ganas de colaborar y sacar la institución adelante. No nos olvidemos que es la escuela especial, es la modalidad del sistema educativo, que es el organismo oficial que hay en la zona. O sea, que recibe chicos de todos lados. Recibe chicos de toda la zona y es, digamos, el órgano oficial, digamos, de la modalidad de educación especial. ¿Cuántos chicos tienen ustedes aquí en la escuela? En este momento tenemos 30 chicos y después tenemos chicos en el proceso de integración. Y a partir de octubre empiezan las valoraciones pedagógicas, que son las demandas que vienen desde las escuelas primarias, para hacer las valoraciones pedagógicas, para orientar a los chicos en su trayectoria escolar. ¿De estos 30 chicos son todos de Marcos Juárez o hay chicos de afuera que están en este momento? Tenemos chicos de Inriville, tenemos chicos de Roca, y bueno, son las demandas de la zona. Bueno, hay 10 calefactores aquí, ya hubo una donación de un termotanque, y van a poder ir mejorando de a poco las instalaciones. ¿Cuál es el punto en el que se van a concentrar y focalizar ahora, teniendo en cuenta que uno ya se los evitó COISPO en dos oportunidades, el termotanque y los calefactores? Sí, así es Maxi. El punto ahora a seguir, la colocación de estos calefactores, que es una obra de gas, ya estamos hablando a gente para que nos ayude, como para finalizar con algo. El próximo que tenemos, el objetivo es las rampas del colegio, los baños y el patio, como punto principal a seguir. Bueno, hoy nos va a ayudar a COISPO, pensamos que nos va a ayudar mucho más empresas de Marcos Juárez, la gente de Marcos Juárez, pero bueno, esto va más allá de lo político y de la ayuda. Necesitamos algo que venga del gobierno, porque es una obligación que tienen ellos como Estado de ayudar al colegio y que esté en condiciones para una escuela especial. Hablando de eso, hubo elecciones, hay un ganador ahora, ya ustedes habían tenido charlas con la gente de Unión por Córdoba, que es la que venció tanto a nivel departamental como a nivel provincial. Sí, sí, tuvimos unas previas charlas, no tuvimos en ese momento un aporte económico, pero tampoco le hemos pedido que sea algo político, que sea algo de campaña. Como te dije, tiene que ir más allá de la campaña, tiene que ir a una obligación, la salud de los chicos y la educación. Así que, bueno, de palabra quedaron de que se iban a seguir contactando con nosotros, de la gente de Arquitectura de Córdoba, la idea es que venga a la escuela a ver el estado de la misma, porque como vieron las imágenes hace 15 días atrás, es lamentable. Más allá de estas respuestas, por ahora no hubo reuniones de nuevo con la gente del gobierno de Córdoba. No, 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 muy reciente. La semana pasada tuvimos una reunión y, bueno, calculo que esta semana o la próxima se volverán a contactar con nosotros. Estamos a la espera de eso. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina